Bueno, muchas personas me hablaron de, para los primeros juegos, la presión y las mariposas y todo eso y al principio la realidad yo no sentí nada de eso, me sentí confiado desde que subí. Desde el primer día me sentí como que era simplemente lo que había hecho toda mi vida, jugar béisbol, disfrutarme el juego y eso fue lo que hice durante todo este tiempo. Fui salir al terreno del juego a disfrutar el juego y a tratar de ayudar a mi equipo a ganar el partido. Cuando me vaya a poner una meta, no simplemente me pongo una meta que yo pienso que va a ser fácil alcanzarla, sino que me proponga algo imposible y pues si me quedo corto, con ti eso logré muchas cosas y pues las metas son grandes, esperamos, el equipo espera hacer los play-offs, obviamente tuvimos un road trip malo esta última semana, pero ya vamos al descanso, nos vamos a recuperar y vamos a volver, tenemos un equipo excelente, un equipo que cuenta con todo, picheo, bateo, velocidad, poder y pues la expectativa es poder hacer los play-offs y poder ayudar a mi equipo y obviamente poner unos números impresionantes y pues tratar de ser uno de los novatos del año.